Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. Servicio para las personas mayores y su entorno. Comenzamos esta edición desde las nuevas instalaciones de la empresa Compaña. Estamos en el Residencial Clínica de Rehabilitación y Fisioterapia que a partir de ahora, con la atención de excelencia que los caracteriza y la mejor tecnología utilizada por profesionales idóneos en el tema, atenderá a sus afiliados pero también a pacientes particulares. Nos recibe su director, el señor Jaime Gelman, quien se expresa de la siguiente manera. Desde muy joven comencé a trabajar en el ramo de servicios, siempre buscando la excelencia, siempre buscando diferenciar de las competencias o de los otros prestadores de servicios. En esta oportunidad, cuando en el año 2007 puse empeño en instalar un servicio de acompañantes, buscamos la diferenciación y la encontramos en el servicio con enfermeros titulados. Después de este lanzamiento, hay un antes y un después en el servicio de acompañantes enfermos. No es lo mismo que acompañe un enfermero titulado, un profesional de la salud, que una persona que no lo tiene. La enfermería es vocacional, 100% vocacional. Estar con una persona, acompañándolo, ayudándolo, cuando esa persona necesita un servicio, tomar un medicamento, todo eso lo hace mejor un enfermero que el que no lo es. Entonces, hablemos de alcanzar una chata, hablemos de acompañarlo al baño, higienizarlo o hablemos de simplemente tomar un medicamento. ¿Quién mejor que un enfermero para hacerlo? ¿Y quién mejor para ayudar a un médico que viene a visitar en la sala de un hospital o de un sanatorio a un paciente, qué mejor que un enfermero que le diga tal paciente ya fue al baño, orinó, este paciente tomó tal medicamento o no. Esas ayudas para los médicos es muy valiosa. Esa es la diferencia entre acompañar con enfermeros titulados y no enfermeros titulados. Amén de eso, a posteriori, buscando siempre nuevos servicios, hemos instalado un residencial para la tercera edad. Con la misma impronta, con enfermeros, con acompañantes, con la misma impronta de acompaña, buscamos que las personas, nuestros queridos padres, puedan estar en un residencial con el mayor calor, con el mayor cariño, con las mejores prestaciones y lo hemos logrado. Y no nos quedamos ahí solamente. A partir de eso, vimos que muchas personas querían llegar a nuestro residencial y atenderse a nuestro residencial porque veían que realmente nuestro residencial era diferente. Pues bien, esas personas que no lograban, por el tema económico, acceder a este residencial, pues nosotros buscamos la solución y hemos creado el servicio prepago para residencial. ¿Qué es el servicio prepago? Es como la televisión por cable, como la mutualista, como el servicio fúnebre que se paga por anticipado. Bueno, esto es exactamente lo mismo para un servicio residencial. Hoy, jóvenes, activos, personas que estamos trabajando y ganando dinero, poder decidir lo que nos va a pasar en nuestro futuro. Que no vayamos a parar y otros decidan por nosotros a dónde vamos a pasar nuestros años dorados. Es algo muy importante. Decidamos hoy lo que queremos que nos pase después. Para eso, creamos un sistema prepago como estos que les nombré. Donde uno puede pagar cuotas accesibles para poder usar dentro de 10, 15, 20, 25 años y poder ir a un residencial como nosotros nos merecemos. Y no obstante eso, dimos un paso más. Creamos otro residencial donde, además de la calidad que les estoy mencionando, con la calidez para nuestros residentes, también tenemos un servicio de fisioterapia y rehabilitación, donde nuestros residentes se pueden atender y lograr movilidad, poscirugías, roturas de cadera, roturas de rodilla. Eso tenemos en nuestro servicio de fisioterapia y rehabilitación. Y otra cosa más, también podemos atender a los deportistas de alta competición con los mejores equipos y los mejores fisioterapeutas. Contamos con Rayo Láser, contamos con Onda Corta, contamos con TENS, contamos con toda la aparatología para dar el mejor servicio que cualquier deportista pueda pretender. Acompaña siempre pensando en el bienestar de nuestros residentes, en el bienestar de nuestros afiliados y siempre buscando una mejor calidad de vida. Para eso estamos, para eso nos hemos preparado y hacia ese lugar vamos desde nuestros primeros pasos como empresa de acompañante. Fuimos agregando nuevos servicios, siempre buscando la calidad de vida para nuestros afiliados, la mejor atención, confort, calidez en el trato. Y esa no está en pronta, esa es nuestra marca. Acompaña siempre se va a destacar por buscar ser mejor en todo lo que sea la salud de nuestros afiliados. Y en este espacio nuestra asesora, la doctora Gabriela Novelo, nos dice qué son y cómo se tratan las cicatrices patológicas. Las cicatrices patológicas debido a una cirugía estética o una cirugía por una patología no estética, o sea una patología de base, se pueden resolver mediante o mejorar mediante tratamiento combinado con plasma rico en plaquetas y la administración de triamcinolona a nivel local. Así que las cicatrices patológicas son motivo de consulta frecuente en nuestro medio, que pueden ser de múltiples causas como mencioné previamente y que pueden llegar a tener una solución o una mejoría con estos tratamientos. ¿Cómo mejoran las cicatrices con la administración de plasma rico en plaquetas? Mejoran mediante el estímulo de formación de colágeno, mediante la mejoría de la irrigación de la cicatriz. De esta forma la cicatriz lo primero que va a presentar es que se ablanda, que baja la coloración y bueno, que son elementos, son signos de mejoría clínica de la cicatriz patológica. Esto se puede realizar asociado con la administración de corticoides mediante triamcinolona, que se asocia entonces el tratamiento del plasma rico en plaquetas con triamcinolona distanciado por lo menos de 15 a 20 días entre sí. Ahora, la triamcinolona administrada a nivel local juega un rol de como antiinflamatorio, o sea, baja todo el proceso inflamatorio de la cicatriz, eso que está protuberante, que está rojo, que muchas veces pica, o sea, tiene prurito, incluso en algunos pacientes puede ya tener dolor. Bueno, la triamcinolona acá juega un rol importante en bajar todos estos elementos clínicos de esta cicatriz patológica. Así que a modo de conclusión, las cicatrices patológicas, ya sea en un área expuesta o no, se pueden mejorar notoriamente con el tratamiento combinado de lo que es el plasma rico en plaquetas y la administración de triamcinolona, logrando una mejoría notoria de esta zona que muchas veces al paciente le afecta mucho. La afeitadora HTC inalámbrica recargable cumple 5 funciones en tan solo un dispositivo. Permite afeitar, recortar y marcar la barba y el bigote, así como cortar con precisión los molestos pelos de las orejas o la nariz. Se convierte en el regalo ideal para mimar y consentir a papá en su día. No pierda tiempo, solicítelo ya al 092-133-700 o en nuestra web de www.galliot.uy. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Los cristales Blue Locker reducen la transmisión de luz azul que emiten las pantallas de los dispositivos electrónicos, limitando la fatiga ocular y previniendo daños posteriores a nuestros ojos. Solicítelos en Co-Optica y le regalamos el armazón que usted elija. ¿Por qué? Porque somos Co-Optica. Somos la mejor forma de ver el mundo. La diferencia de oír y escuchar es el tema que ha seleccionado para hoy la licenciada en Psicología Rosana Damario. El escuchar implica algo más que oír, implica una interpretación, implica una atención. Cuando hablo de si sabes escucharte me estoy refiriendo a qué diálogo interno tienes contigo mismo. Solamente teniendo un diálogo que te conectes vas a poder interrelacionarte y manejar una buena comunicación hacia los demás. Tienes que ver qué palabra ajusta en qué momento, en qué situación, qué sentimiento, qué intención le estás poniendo a lo que estás diciendo o a lo que estás queriendo transmitir. Es un tema muy frecuente en las parejas y en la consulta en terapia porque justamente no hay escucha, no hay escucha entre uno y otro. ¿Qué pasa? Nuestra escucha está contaminada por las interpretaciones que la hacemos. Es como una historia que nos contamos a nosotros mismos, la llenamos de interpretación y luego la creemos. Entonces nos llegamos a escuchar al otro para poder conectarnos. Es muy importante prestar atención a este tema porque la mayoría de las dificultades y los problemas de pareja en cualquier ámbito interpersonal o laboral o familiar tiene que ver justamente con no saber escucharnos. Así que si quieres aprender a escucharte porque no puedes hacerlo, porque sientes que hay algo que no está funcionando bien y no sabes, te animo a que nos consultes. Consulta para ello a un psicólogo. Sobre si es importante el tamaño del pene para lograr una sexualidad plena, nos responde el doctor Nicolás González Garbioli. Una de las consultas más frecuentes que se ha generado en este espacio es si realmente el tamaño del pene importa. Lejos de esto, la mayoría de las veces el tamaño no importa por varios motivos. Uno de ellos es que el hombre se auto percibe con un pene pequeño en el cual en la consulta lo medimos, lo vemos y vemos que es un pene normal. Segundo, el mayor placer sexual de la mujer, en el caso de que sea una pareja heterosexual, se encuentra a nivel del clítoris y no dentro de la vagina. Tenemos muchas más terminaciones nerviosas a nivel del clítoris que nos permiten lograr y facilitar un orgasmo mediante el estímulo de este y no solamente con la mera penetración. Lo más importante de todo esto es que el hombre se preocupe en su satisfacción sexual, que no esté preocupado si en su pene o no es grande o chico, sino que se encargue de que él mismo disfrute de los encuentros y también se ocupe del goce de la mujer o de su pareja. Pero en el caso de aquellos hombres que realmente tengan un pene pequeño, hay solución. Tenemos dispositivos para agrandar el pene, hay cirugías y hay diferentes métodos que pueden ayudar a que el hombre tenga un pene más grande. Es de suma importancia el control urológico de los hombres en salud. Así lo expresa el doctor Marcelo Ferreira. Queremos insistir con este tema porque nos parece muy importante que el hombre consulte en salud al urólogo. Esto quiere decir que se haga un chequeo anual a partir de los 45 años o antes si hay antecedentes familiares de cáncer de próstata, en hermanos, en padres, en tíos, ya que hay un porcentaje de un 10-15% de cáncer de próstata donde hay un componente hereditario y este se presenta a una edad precoz. Y además es un cáncer de tipo agresivo. Y en los pacientes que no tengan antecedentes, compensar con un control a partir de los 45-50 años. Así también definimos que el paciente debe diagnosticarse qué patología tiene de próstata y en caso de estar frente a una adenoma de próstata, que es la situación más frecuente, que es una enfermedad benigna, que no tiene asociación con el cáncer, que determina trastornos en los síntomas urinarios, dificultad para orinar, el chorro entrecortado, orinar frecuentemente, empezar a levantarse en la noche, sentir una latencia entre las ganas de orinar y la salida del chorro urinario. Estos síntomas requieren una consulta. Y aquí volver a insistir de que no hay ningún procedimiento mágico, no hay ninguna cirugía sin riesgo y que es en la consulta con el urólogo donde usted va a obtener el resultado. Más efectivo para su enfermedad, que no necesariamente tiene que ser una cirugía. Sabemos que existen tratamientos hoy muy efectivos para resolver los síntomas y recuperar una excelente calidad de vida. Para saber qué es la facitis plantal y si se puede tratar con plasma rico en plaquetas y fisioterapia, consultamos a la doctora Jaqueline Morales. ¿Qué es la facitis plantal? Es el músculo que recubre nuestra planta del pie. Primero, para poder solucionar el tema, no solamente sin filtrar, porque ahí tapamos el sol con un dedo. Tenemos que ver la causa. La facitis plantal puede darse por un problema en el talón, que es el espolón calcañano o una calcificación que pueda tener el paciente, por un pie plano, en donde empieza a tironear para que ustedes entiendan los tendones que se insertan en la planta del pie, que son el peroneo y el tibial posterior, generando toda una retracción y una contractura que lo limita al paciente a caminar, o un arco demasiado acentuado en lo que constituye un pie cabo. Es decir, un diagnóstico ortopédico exacto nos lleva a tener un diagnóstico preciso en la terapéutica. Generalmente la facitis plantal está involucrada en un mayor porcentaje a una alteración del tibial posterior, que es un dolor muy importante en el arco del pie. ¿Cómo se soluciona esto? Muy fácil, no con corticoides, no con medicamentos, se soluciona con el plasma rico en plaquetas, incluyéndolo en las zonas de las inserciones de los tendones involucrados, viendo cuál es la causa esencial de lo que produce la patología y con la fisioterapia adecuada que se le indica en nuestro consultorio. Conjuntamente siempre asociamos la facitis plantal a un examen exhaustivo de tobillo, a ver si el tobillo no tiene una artrosis asociada que altera la marcha del paciente. Generalmente estos pacientes, al igual que la mayoría de los pacientes que vienen a nuestro consultorio, tienen una valoración ortopédica que los lleva a usar un zapato con plantales que no son incómodos, sino que sumamente confortables porque hacen que el equilibrio de la marcha sea retomada en forma natural. ¿Por qué? Porque a medida que van pasando los años, nosotros alteramos nuestra marcha y nuestro eje de soporte se ve alterado, alterando todas las alineaciones articulares hacia arriba, incluso hasta la columna cervical. Así que no es poco, la facitis plantal es los cimientos de nuestro edificio, hay que cuidarlos. Estamos aquí para ayudarlos. Muchas gracias. La mochila antirrobo de Galeot es impermeable y muy segura y viene además con un obsequio. Trae un power bank que te permite recargar tu computadora, tablet o celular. Tiene compartimientos acolchados, cierres con cremallera y bolsillos ocultos que te permiten transportar tus objetos de valor con tranquilidad y seguridad. Solicítela al 092-133-700. ¿Qué es y cómo se realiza la valoración corporal para mantener un peso ideal? Es el tema que ha seleccionado para hoy nuestro asesor, el Dr. Leonardo Sante. La valoración corporal de cualquier persona se basa en tres pilares fundamentales. El primero es el índice de corpulencia y conocidos por todos, índice de masa corporal, que es una relación entre el peso y el cuadrado de la talla de los pacientes. Es importante aclarar que el índice de masa corporal solamente nos habla de una relación entre lo que pesa y mide la persona, pero no nos explica ni nos habla de por qué pesa la persona. Si pesa porque tiene mucha masa muscular o porque realmente tiene un exceso de tejido adiposo. Situando un ejemplo, dos personas de sexo masculino, un metro setenta y ocho de altura, pueden pesar 90 kilos. Quizás uno sea un gran deportista y esos 90 kilos representan mucha masa muscular y quizás el otro sea sedentario o no tenga una alimentación del todo saludable y esos 90 kilos sí representen un exceso de tejido adiposo. Lo más importante en la valoración corporal de los pacientes es acercarnos y valorar qué porcentaje de grasa tiene. Existen muchos métodos para esto, el más utilizado en la consulta clínica es la bioimpedancia y los límites de grasa corporal están bien definidos tanto para el sexo masculino o femenino. 25% en las mujeres y 35% en los hombres. Y una vez valorado el exceso o la cantidad de grasa corporal, hay que diferenciar dónde está situada esa grasa corporal. Porque metabólicamente no es lo mismo si este exceso de tejido adiposo se sitúa en la parte superior del cuerpo lo que denominamos obesidad androide o en la parte inferior del cuerpo obesidad ginoide. La grasa que es metabólicamente más nociva que se asocia a resistencia a la insulina a estados presdiabéticos y que aumenta el riesgo cardiometabólico es la que está situada en el abdomen porque se asocia con un mayor porcentaje de grasa visceral. Los límites de su preferencia abdominal también están definidos para ambos sexos 88 centímetros en las mujeres y 102 en los hombres. Sin embargo, si la grasa está situada en la parte inferior del cuerpo obesidad ginoide generalmente no produce tantas alteraciones metabólicas. Es importante recordar que la evaluación corporal de una persona no se puede realizar solamente por el índice de masa corporal porque es un índice que tiene sus francas limitaciones para la evaluación corporal y que la salud de los individuos no está solamente determinado por el peso ni mucho menos por el índice. De este tema seguiremos hablando en programas posteriores. Y como es habitual nuestra asesora en odontología la doctora Laura Sánchez responde a sus interrogantes. Lo que queremos hablarles en esta oportunidad es que esos desgastes tanto sean fisiológicos o patológicos van generando muchos cambios en el sistema sobre todo a nivel de la articulación. Nosotros tenemos que pensar que cuando estamos rehabilitando no se trata simplemente de poner dientes en boca sino de precisamente eso rehabilitar todo un sistema que está dañado. Muchas veces vemos que no se respeta lo que es la dimensión vertical y eso es lo que le queríamos transmitir en esta oportunidad. Al momento de colocar piezas en boca tenemos que volver a la posición fisiológica y natural del sistema. Si ese sistema tuvo desgastes y el paciente está mordiendo muy cruzado no tiene espacio para hacer todos los movimientos funcionales. Entonces nosotros lo que debemos hacer es aumentar esa distancia que se disminuyó con la pérdida del material dentario posterior. Es muy importante porque si nosotros únicamente colocamos dientes con el paciente con la boca cerrada con ese sistema que está comprimido va a seguir la articulación funcionando mal los ligamentos es un sistema que no está en la correcta posición. por eso es muy importante al momento de rehabilitar volver nuevamente a generar esa distancia. Esa dimensión vertical es muy importante porque es la que también le está dando el paciente una protección de sus dientes en el sector anterior. Por eso siempre repetimos que cuando vamos a rehabilitar siempre pensar que estamos rehabilitando un sistema y no simplemente colocando dientes donde fallan. a eso vamos cuando hacemos todo un estudio de nuestros pacientes antes de rehabilitar de manera integral. Y hacemos hincapié en la importancia de lo que es restablecer esta dimensión vertical porque más allá de que es muy importante que el paciente sepa que hay que rehabilitar todo un sistema no solamente poner la pieza dental muchas veces esto genera dolencias a nivel de la articulación a nivel de las cervicales dolor de cabeza y es porque el paciente tiene disminuida esa posición vertical está mordiendo como con el sistema muy apretado muy cerrado y necesita rehabilitaciones que vuelvan a generar esa dimensión que el paciente perdió con los años y otras veces el paciente tiene esas patologías tiene dolor de cabeza dolores cervicales dolores en el cuello y no es un problema de rehabilitación sino que el paciente ha perdido esa dimensión vertical y el sistema si bien no claudica y se adapta le está generando dolor por eso es importante consultar para hacer un estudio y ver que todos los elementos estén en la correcta posición y funcionando de forma armoniosa recibimos al doctor Federico Salle neurocirujano y presidente de la sociedad uruguaya de neurocirugía a quien convocamos en el día de hoy para que nos hable sobre la cirugía de estimulación cerebral profunda que se realiza para pacientes con enfermedad de Parkinson con excelentes resultados es un placer estar con ustedes hoy en Hablemos de Salud vamos a conversar sobre un tema muy importante como es la enfermedad de Parkinson la enfermedad de Parkinson es el segundo desorden neurodegenerativo más común en el mundo luego de la enfermedad de Alzheimer se estima que hay unos 10 millones de personas en el mundo que sufren de enfermedad de Parkinson y como todos ustedes sabrán al inicio la enfermedad puede ser tratada muy efectivamente con medicación la principal medicación es la levodopa pero este medicamento luego de un periodo variable que puede ser entre 5 a 10 años comienza a generar más problemas como movimientos anormales compulsiones alucinaciones entre otros y ya la enfermedad no puede manejarse bien las personas comienzan a tener un deterioro significativo de su calidad de vida y ahí es que contamos con un recurso terapéutico que es la cirugía del Parkinson no mucha gente sabe que el Parkinson se opera y efectivamente esta terapia podemos aplicarla en Uruguay ya desde hace unos 10 años con toda la tecnología que existe a nivel mundial la cirugía se conoce como estimulación cerebral profunda y consiste en colocar dos electrodos dentro del cerebro a través de dos orificios que van conectados por cables bajo la piel a un generador de impulsos básicamente es igual que un marcapasos cardíaco pero en el cerebro esto permite controlar muchos de los síntomas de la enfermedad de Parkinson que ya no pueden controlarse con medicación y se ha demostrado realmente que mejora entre 50 a 60% los síntomas motores y la calidad de vida de las personas con Parkinson ¿cuáles son las personas entonces que pueden beneficiarse de esta terapia? bueno se estima que aproximadamente un 10% de los enfermos de Parkinson son candidatos a la cirugía por lo cual hay un montón de criterios bastante estrictos para seleccionar los pacientes quirúrgicos básicamente la edad es el primer parámetro pacientes menores de 70 años en general aunque esto es relativo tienen que mantener cierta respuesta a la medicación aunque sea muy cortito el beneficio pero si tienen que seguir respondiendo y no puede haber deterioro de las funciones cognitivas ni trastornos psiquiátricos graves para que puedan ser elegibles para cirugía en nuestro país como les decía contamos con tecnología de avanzada como es resonancia de 3 Tesla gracias a un convenio que tenemos en nuestro equipo con el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular que nos permite realizar imágenes de avanzada para poder detectar dentro del cerebro cuál es el grupo específico de neuronas en el cual tenemos que actuar se trata de un núcleo de apenas 9 milímetros en la profundidad del cerebro donde debemos llegar con los electrodos por lo cual es una cirugía de altísima precisión que requiere de la colaboración de ingenieros que en Uruguay vienen desde el extranjero para participar de estas operaciones y nos aportan equipamientos de electrofisiología para detectar la actividad neuronal específica del lugar donde van los electrodos para que ustedes puedan comprender un poco mejor en próximos programas vamos a contarles algunos casos puntuales de pacientes en el preoperatorio y posoperatorio para que vean cómo se desarrolla todo este proceso de selección de pacientes cirugía y cómo es el posoperatorio en estos pacientes en los cuales realmente hay un cambio muy significativo en su vida y en su calidad de vida les recordamos que su salud es lo más importante por eso los invitamos a formar parte de la familia de emergencia 1 la que siempre está cuando más la necesitas y la que el mes que no la usas pagas solamente la mitad de la cuota es una emergencia afiliate ya a la 1 los esperamos la próxima semana aquí a través de la pantalla de su canal de su canal de su canal ¡Gracias!